El senador Miguel Ángel Mancera, al inaugurar el foro titulado Análisis del Plan B y cómo afecta a los derechos políticos electorales de las mujeres, fue convocado por el grupo parlamentario del PRD en el Senado. En ese foro participaron líderes sociales, activistas de distintos ámbitos y diputadas federales. Las repercusiones van a estar claras. Desaparecer la unidad técnica de fiscalización, convertirla en dirección ejecutiva, es contrario a la Constitución. Ya lo hemos señalado y por supuesto es una afectación seria. Se sienta un precedente muy negativo en la equidad de la cortina. Deja nada más y nada menos que sin posibilidad, sin posibilidad alguna, de sanción el incumplimiento por parte de los partidos. La propuesta de modificación a la estructura desconcentrada llamada INE, además, impactará significativamente en programas y actividades que se han implementado a lo largo del tiempo para promover y garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos electorales, su empoderamiento, la prevención, erradicación y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género.